Amigos del VisitantePR.com, nos encontramos en Atorrey con Doña Emma Cris, quien como muchas de las personas de la tercera edad en Puerto Rico, han visto disminuidos sus ingresos por el alto costo en medicamentos. Doña Emma, compártanos su realidad. Bueno, algunas veces, tengo que comprar el tema, muchas veces que le compro 20, 40 pesos para una medicina. Me comentaba usted que a veces hasta 150 dólares al mes. Sí, yo quería pagarlo porque la verdad es que no me gana, me fui a dar la otra, ya yo le hice, ya está, y tuve que pagar muchísimo. ¿Para terapia respiratoria? Sí, eso me enseñó calmo. Y además la diabetes. La diabetes y la terapia también. ¿Y son medicamentos que usted tiene que tomar? Que tengo por vida, de por vida. ¿Y qué necesidades usted se ha visto al gastar tantos medicamentos en comparación con su ingresa? Bueno, es que como estoy enferma porque tengo que tomar. Los pocos que tengo, como tengo que hacer, se los voy a llevar a poder vivir. ¿Y qué llamada usted le haría entonces al gobierno o a las farmacéuticas que pudieran escuchar este mensaje? Que nos puedan ayudar y que nos puedan ayudar, que nos puedan dar la medicina porque si uno no tiene el dinero, lo que tenga, pues uno puede pagar. Bueno, pues doña Ena, esperamos que el mensaje llegue al corazón de las personas que puedan tomar acción al respecto. Y muchísimas gracias por recibir el llamado. ¡Gracias!